Yo no sabía que era negro. ¿Quiénes son los dominicanos? El proyecto Raíces Comunes presenta Civilización Dominicana, diáspora de identidad Los indios no desaparecieron enteramente. Los españoles vinieron aquí sin mujeres y se juntaron con mujeres taínas. Las aborígenes que salieron embarazadas de los colonizadores españoles prefirieron abortar y los colonizadores optaron por atraer mujeres africanas, mandinga, para encastar, para parir nuevos esclavos. Los dominicanos descubren en la diáspora que ellos no son blancos, enteramente blancos. Yo no sabía que era negro. No estaba consciente de mi negridad. El dominicano que va a Estados Unidos y se integra a la diáspora empieza a cambiar su conciencia racial. La diáspora contribuye al desarrollo de nuevas, nuevas identidades. Soy una mujer dominicana en los Estados Unidos. Vine a este país a los 15 años y mi identidad es una mezcla de los valores que traje conmigo y los que he adquirido en esta sociedad. Así que soy dominicana, pero diferente a la mujer dominicana que vivió y se quedó en la República Dominicana. Que nosotros somos negros. Tenemos sangre africana, española, una mezcla. Étnicamente hablando somos híbridos. Para definir dominicanos como un grupo, uno tiene que ser muy cuidado de no ser muy rigido de la definición. Uno tiene que ser consciente de considerar, de considerar, de considerar, como un ingrediente de la identidad. Así que no solo lo que hicimos 40 años atrás, sino que también lo que hicimos 40 años atrás, sino que también lo que hicimos 40 años atrás. Civilización Dominicana. Diáspora e Identidad. Un documental original del proyecto Raíces Comunes.